Revista del Consumidor TV ¿Qué tomas para hidratarte? Todos sabemos que debemos tomar agua para mantenernos sanos. Tomar sueros, bebidas hidratantes o para deportistas sin necesitarlos puede ser un gran error. Hoy te diremos qué son estos productos, para qué sirven y cuáles se hacen pasar por algo que no son. Soy Moisés Macías, bienvenidos a Revista del Consumidor TV. Los sueros orales, las bebidas para deportistas y las hidratantes parecen lo mismo, pero no es así porque están diseñadas para necesidades específicas. Con el fin de que puedas hacer un consumo responsable, en la Profeco analizamos estos productos. Los sueros o electrolitos orales son fórmulas que favorecen la reposición de líquidos de forma inmediata. Por eso se toman para evitar la deshidratación que puede surgir de alguna afección médica. Aunque los sueros se consideran medicamentos, se pueden comprar sin receta médica y deben tener a la vista su registro sanitario. Para cumplir su función, entre sus ingredientes se encuentran básicamente agua, glucosa y sales como el cloruro de sodio y cloruro de potasio. Los sueros orales o electrolitos solo se deben tomar cuando un médico lo indica. Puedes acudir a un centro de salud por un sobre de suero en polvo y prepararlo con agua purificada. ¡Sé responsable! Tomar sueros cuando no hay alguna afección que lo amerite te puede provocar problemas de salud, ya que estarías consumiendo minerales en cantidades que no necesitas. Las bebidas para deportistas sirven para reponer el agua, la energía y los electrolitos que un deportista pierde durante el ejercicio. Por su cantidad de sodio y azúcares, solo deben tomarse cuando existe una alta deshidratación por realizar ejercicio. Al igual que los sueros, estas bebidas tampoco se deben tomar libremente, ya que pueden generar problemas de salud por el consumo de minerales en cantidades que el cuerpo no necesita. Pasa lo mismo con las bebidas hidratantes. No se deben tomar como si fueran agua, ya que contienen sodio y potasio y pueden provocar desequilibrios en el organismo por consumirlos sin necesidad. Es importante tomar en cuenta que las bebidas hidratantes no son sueros orales ni bebidas para deportistas, pues, aunque tienen agua y electrolitos, en lugar de glucosa que ayuda a una pronta rehidratación, contienen edulcorantes. Para este estudio de calidad, los especialistas revisaron que cada producto cumpliera con los requisitos de información, según su tipo. Por ejemplo, los sueros orales deben tener registro sanitario porque se consideran medicamentos. Por su parte, las bebidas para deportistas y las hidratantes deben cumplir con el sistema de etiquetado frontal. Como sabes, este sirve para indicar exceso en ingredientes críticos como azúcares, calorías y sodio. Así mismo, se verificó la calidad sanitaria y contenido neto. Se determinó la cantidad de azúcares, minerales y kilocalorías y en las bebidas hidratantes y para deportistas, el contenido de edulcorantes no calóricos y de vitaminas. ¿Qué encontramos? El producto marca Suerox no es suero oral y el uso de esta palabra es publicidad engañosa que confunde a los consumidores. Además, contiene edulcorantes no recomendables para los niños. De las bebidas para deportistas de la marca BioSteel, sabor a frutos rojos, no contiene azúcares, así que no debería denominarse para deportistas. Porque no hay forma de que reponga la energía. Tampoco cumple al no mostrar la leyenda, contiene edulcorantes no recomendable en niños. Por si fuera poco, es la bebida más cara. Su presentación de 500 mililitros tiene un precio promedio de 43 pesos. Otro engaño, la marca Enerplex, sabor naranja. Señala en su etiqueta dos leyendas. Una es más rendimiento, la otra menos desgaste. Sin embargo, no presentó sustento técnico de ellas. Por su lado, Jumex Sport, sabor lima-limón, declara contenido de calcio, pero no lo contiene. Las 5 bebidas hidratantes que analizamos contienen edulcorantes no calóricos y esto los convierte en productos no recomendables para los niños. Solo una de estas bebidas contiene, además, 3.2 gramos de glucosa por cada 100 mililitros del producto. Recuerda, las bebidas para deportistas hay que dejarlas para quienes han sudado de forma extraordinaria por la práctica deportiva. Ten presente que las bebidas con electrolitos no deben consumirse libremente, ya que pueden generar algún riesgo de salud. Sobre todo en personas que deben restringir el consumo de sodio, como en el caso de padecer hipertensión. En la edición 547 de la Revista del Consumidor, puedes encontrar más información sobre este estudio de calidad. Ahí te decimos qué son los electrolitos y qué función tienen en nuestro cuerpo. Procuraduría Federal del Consumidor